El río Pindo El río Pindo Está un río en la carretera Entonces me levanté Enseguida Y salgo a ver El agua ya estaba más o menos creciendo Entonces yo bajé a ponerme un poco A ponerme las botas Pero ya no dio tiempo Enseguida subió rápido Fue muy violento En unos 5 minutos ya estaba Esto hecho un río Como el río ¿Cuánto personas afectadas hay aquí en su... Bueno, aquí somos 5 nosotros La familia ¿Qué nos afectó las lluvias? ¿Qué nos afectó las lluvias? Bueno, todo lo que... Vea usted Plantas Electrodomésticos Lo que está en el río del agua Más o menos hasta el medio Un metro de altura de lo que está... Como acaba de ver El lodo y todo Ahora están haciendo una minga, ¿no? Estamos haciendo Con toda la gente del barrio No, no, no No del barrio Nosotros No, pero digo... Ellos, no sé Parece que son trabajadores de... No sé De qué institución Ustedes también requieren ayuda, ¿no? Claro Pero como... No hay... ¿Qué podemos hacer? Así es Así es Nada más Ajá No, de ahí ayuda Todavía no hay De nadie Pero a sí le gustaría que le ayude, ¿no? Claro Con todo gusto Hemos solicitado Pero manifestaron de que No tenían una disposición Entonces, solo la disposición de ellos es Limpiar la calle Pero no la ayuda De nosotros Estamos en el barrio El recreo Estamos en el barrio El recreo Calle Los Anturios Donde que varias viviendas Han sido afectadas Por la inundación del día de ayer Como vemos Grandes cantidades de lodo Están dentro de las casas, ¿no? En este caso Un taller mecánico Donde que varios vehículos Han sido afectados, ¿no? Hay bastante Bastante lodo Como se puede observar En la parte de aquí abajo Este Es bastante complicada La situación que están viviendo Las personas De aquí Del sector Seguiremos reportando Para el diario digital Ecoamazonico